Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todas. ¿Se acuerdan que les dije que hoy iba a salir temprano del trabajo? Pues sí, salí temprano, salí desde las 2 de la tarde. Y ahorita pues nada más ando haciendo de comer. Así que me van a acompañar a hacer comida. No cranky, ando muy inspirada el día de hoy. Voy a hacer unos tacos. Se me antojaron unos tacos. Pero estos tacos van a ser diferentes porque van a ser unos tacos de pollo. Vamos a ver qué tal resulta, nunca los he hecho. Siempre como taquitos de carne, de carne asada obviamente. Pero pues hoy los voy a hacer, dice que más saludable. Ya ven que la... Oh shit. Mis vecinos son tan escandalosos. En serio que yo nunca, jamás pensé que alguien podía ser más escandaloso que los mexicanos. Pero estos morenos son muy escandalosos. Oh, les decía, no sé si se acuerdan que hice albóndigas. Hice albóndigas, pero las hice de pollo, ya no las hice de carne. Y la verdad es que me resultaron muy bien. Me resultaron... A mí me gustaron mucho. Además que la sentí muy bien en mi cuerpo. O sea, no la sentí pesada como las... Como las albóndigas normales de carne que siempre hago. Yo le pregunté a mi nutrióloga, la nutrióloga que sigue como todo mi caso. Le dije que sí, que pasaba, que sí. Porque esta vez yo me... Como normalmente las albóndigas de carne siempre puedo comer una. Y es una chiquita, no es grande. Entonces... Y esta vez me pude comer una y media sin problema ni nada. Y le dije que sí, ¿qué estaba pasando? Que sí, me había crecido el estómago. O que sí, ¿qué onda? Y ella me dijo que no, que lo que pasaba es que la carne es más difícil de digerir que el pollo. Entonces que, pues sí, tenía lógica que obviamente pues mi cuerpo iba a aceptar más el pollo que la carne. No quiere decir que no lo pueda comer, porque sí puedo comer la carne. Nada más que... Pues yo la siento... Yo siento que me cae como bien pesada. Aunque coma poquito, me da muchísimo sueño. Me siento como que la comida la traigo hasta acá. Pues es preferible que si mi cuerpo no se está sintiendo bien con lo que está consumiendo, por ejemplo, la carne. Pues no dejarla. No dejarla, pero pues sí disminuir el consumo. Si yo sé y ya he probado que me siento mejor comiendo este pollo, pues es mejor que consuma pollo, ¿no creen? Ahorita se me antojaban unos tacos de carne, pero pues ya sé, como les digo, ya sé cómo me va con la carne. Y dije, oh my God, ¿no? Luego me voy a sentir como bien pesada. Entonces, pues dije, vamos a hacer unos tacos de pollo. Y fui y compré carne molida de pollo. Así la pedí, carne molida de pollo. Porque de esa fue la que hice la otra vez que hice las albóndigas. Entonces dije, ah, voy a pedir las esas y voy a freír el pollo con aceite de pan, que el aceite de pan es el que yo uso. No uso aceite de maíz así como líquido. Ya no uso de ese. Solamente el spray. A ver cómo resultan. Espero que bien. Yo pienso que sí, como hace un tiempo probé unos, antes de la operación probé unos tacos de chorizo. Yo jamás, bueno, yo jamás había probado tacos de chorizo. Dirán ustedes, ¿cómo? 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 Pero es verdad, yo nunca había probado tacos de chorizo. Y cuando me los sirvió, me los sirvieron. Y entonces yo dije, oh my God, vamos a comer tacos de chorizo. Pero sí, estaban muy buenos. Estaban muy ricos. La verdad que ni sentí que, no sentí así como que, oh no, porque yo soy bien chiquiona para la comida. Yo soy bien difícil para comer. No me gustaron mucho. Pues ojalá que los de pollo también me gusten. Me da pendiente, porque luego si no me gustan, no me lo voy a comer y traigo mucha hambre. Pero bueno, a ver qué. También les quería contar que no he grabado. Según yo empecé el mes, mi propósito del mes era ya empezar a grabar, empezar a grabar bien. Como tenerles al menos un video por semana, pero es que se me complican mucho mis tiempos. Oh my God, esta cebolla está súper, 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 súper fuerte. Ay no. Según mi propósito era ese de estarles grabando, o sea, de tenerles un video, aunque sea uno por semana. Pero mis tiempos se me complican mucho. Luego siempre le tengo que andar pidiendo el teléfono a mi esposo, porque mi teléfono feo, guango, no sirve para grabar. O sea, sí graba, obviamente estoy grabando con él ahorita, pero si se fija la calidad, pues no es que sea una muy buena calidad, ¿verdad? Yo digo, para qué voy a grabar, oh shit, para qué voy a grabar con mi teléfono, si no se va a ver absolutamente nada de lo que yo hice, pues, o sea, no se va a apreciar muy bien. Entonces, nada, mejor no. Pues opté por, más bien no opté por nada, pero no he hecho nada. Entonces, pues por eso no he tenido ningún video, pero tengo muchas ideas, quisiera hacer tantas cosas, pero les digo que mis tiempos no se me dan. Es la primera vez que voy a usar aceite de oliva, porque voy a hacer cebolla, cebolla así como tipo a sal. A ver si sale, porque yo siempre lo hago con poquita mantequilla, pero no tengo mantequilla. ¿Saben que a veces me da mucha flojera cocinar? Porque yo como tan poquito, por ejemplo, de lo que voy a hacer, nada más me voy a comer un taco. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque como va a ser pollo, a lo mejor y sí me como más. Como me como nada más un taco, antes no me comía ni siquiera un taco, ya yo creo que puedo comerme un taco. Y me da mucha flojera cocinar a veces, porque tengo que cocinar poquito y no sé cocinar yo de poquito. A duras penas sé cocinar de mucho y de poquito pues no me sale, no me salen las cosas. Entonces tengo que cocinar como así, bastante. No tanto, tanto, tanto pues, pero... Este, pues sí tengo que cocinar así como de bastantito. Pues para hacer tanto y no más para comerme un taquito. Ay, digo yo, no puede ser, en serio. Les digo que compré molida de pollo. Yo jamás en la vida había visto que vendían molida de pollo. A ver, ¿cómo se cocina la carne? Porque está medio rara. La verdad que no sé ni cómo se va a cocinar, pero le estoy echando poquito de este. Se llama sazón adobo o algo así. Es para pollo, para carne y para pescado. Nada más que le echo poquito porque estas cosas traen mucha sal. Y la sal retiene líquidos. Y los líquidos nos hacen ver gordas. Y nos hacen daño. Nada más que pues nos engordan. Esa es la realidad, chicas. Nos engordan. Pero los que viven en Estados Unidos, jamás, jamás vamos a encontrar comida, este... Como la de nuestro rancho, como la de nuestro lugar donde vivimos. Nunca. Yo estoy segura, las que viven aquí en Estados Unidos me entenderán que si, por ejemplo, si a ustedes se les están dojando una comida típica del lugar donde ustedes nacieron, mejor la hacen ustedes. Mejor dicen, no, las voy a hacer yo porque no va a salir a como realmente uno está acostumbrado a probarla, a comerla. Entonces yo a veces prefería hacer los tacos mejor yo. Pero ahorita que casi no tengo tiempo, pues... No. Aparte de que así que ustedes digan, uh, que bruta, que buena para la comida, que buena para hacer comida, que buena para cocinar. No. Pero pues le intento, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Ahí me inventa mis mejoras de miel. Pobre de mi marido, tiene que probarlos. Aunque a veces me salen, a veces no me salen. Así que vamos a hacer changuitos porque estas me salgan, porque si no... Oh my God, no me acordaba que no tengo... Se me cagó el jabón para atrás. Ay, yoshime, yoshime, yoshime. Dejen pico la lechuga porque... Pues sin lechuga un taco no es taco. Por cierto, le quiero mandar un saludo a... Un saludo como si fuera famosa. Yeah. I wanna be famous. Se llama Yadira, mi amiga Yadira. Chicas que, oh my God, ustedes tienen que ver el cambio de ella. Ella también se hizo la operación. Solamente que ella estaba pesando más que yo. Ella creo que pesaba 140 o 160. No me acuerdo. Y ahorita ella ya pesa 97 kilos hace seis meses. O sea, su cambio es impresionante. Al rato se los voy a dejar en unas fotos. Para que la miren. Porque la verdad es que, como yo le digo, ella es como mi héroe. Mi héroe. Porque ella le ha echado tantas ganas. Su proceso ha sido muy diferente al mío. Este, su doctor la privó de muchísimas cosas. O sea, ella hasta los, creo a los cuatro meses pudo probar un montón de cosas. Que yo a los dos o tres meses ya las estaba probando. Y este, pero gracias a eso. Gracias a que la privó de bastantes cosas el doctor. Ella ha podido bajar todos esos kilos. Aún le faltan, pero ella se ve preciosa. Ella se ve hermosa, hermosa. Este, es un gran logro. O sea, es un gran avance el que ella ha tenido. Y yo la mire y digo yo, what the fuck. O sea, no manchen. Todo lo que ella ha cambiado. Wow. Al ratito les voy a dejar una foto para que la miren. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Se los juro. Remanitos, remanitos. Muy importante para los tacos. Chequen mi salsa. Mi big salsa. Es poquita, pero... Está bien, hombre. Falta aquí lo que me voy a comer. No hace falta más. Chicas. Neta que... Esto de hacer... Esto no es vlog. No voy a decir que es vlog. Es como un... Cocinando con Yoshime. Esto de hacer vlogs. Estaba platicando con mi amiga Ivona hace ratito. Y me dice, oh, Yoshi, has vlogs. Y después le digo, oh, my God. No, porque... Espérenme, porque el pollo se me quema. Oh, estaba platicando con mi amiga Ivona y dice... Dice, oh, Yoshime, haz vlogs, haz vlogs. Y le digo yo, no. Le digo porque... O sea, la verdad. Con mi pinche vida tan aburrida. Que nomás me la paso como trabajando. Y ya luego me vengo a mi casa. Y hago una que otra cosa. Y digo yo, ¿qué les voy a grabar? ¿Qué les voy a grabar? Nada. No les voy a grabar nada. Se van a aburrir. Obviamente que no los van a ver. Entonces le digo, no, amiga. Cuando tenga una vida súper ocupada, súper interesante, así, ok. Pero mientras, no. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Les voy a enseñar donde estoy acostada? ¿Mi toteando en el teléfono? No, chicas. Qué vergüenza. Pero ella es estilista. Ella sabe muchísimas cosas, sí. Así que cuando tengan una duda nomás, pásenme el cablecín y ya. Yo me comunico con ella. Ese no, pero... Ella es súper buena onda. Y tiene su canal de vlogs. Y tiene su canal de belleza. Y luego tiene su canal de cocina. Sí. Tiene como 20 mil canales ella. Mira, les voy a dejar su página aquí abajo para que la agreguen y para que chequen el trabajo de ella. Por cierto, les digo que ella es estilista, manicurista, paticurista y todo lo que termina en Insta. Ella está en Ensenada. Así que si quieren un trabajillo ahí, ahí contáctenla. Y no es comercial, ¿eh? No es comercial. Simplemente por si se les llega a ofrecer, por si llegan a ocupar una estilista, pues ahí. Ahí está ella el tiro. Oh, my God. Este aguacate está como entreverde, maduro. No sé, la verdad. Y ya me manché todas las manos. Con lo gordo que me cae mancharme. ¡Oh, cielos! Lleva 22 minutos ya grabados. Les digo, por eso no puedo hacer vlogs, porque mis vlogs saldrían como de una hora, hora y media de lo que hablo. Dios mío santo, que alguien me calle. Y me falta el aguacatín, el guacamolín. ¿Ustedes cómo hacen el guacamole? Yo el guacamole le echo sal, le echo leche. A veces le echo chile, pero no está a tiempo. El piso está bueno. Sabe muy rico. A ver. Ay, cómo me he hecho. Le falta sal, chicas. Le falta sal. Ya no debo echarle sal, pero... Pues una pellizquita. A ver. Ahí está. Ni más ni menos. Delicios. Si hay algo que me cae gordo lavar, porque aparte que odio lavar los trastes, es que Plegues la cocina no se hizo para mí. Yo no sirvo para ser ama de casa. Pero si hay algo que odio lavar de los trastes, es esta mugre cosa. Miren, les voy a enseñar el pollo. O no se me van a caer. Miren, me les cambio la chingada de esta cosa. Ay, no puedo cambiarla. Pero miren. Ahí está el pollo. Yo le... Ay, déjenme, le bajo porque... Luego se me reseca. Y el pollo reseco no me gusta. Y así está jugosito todavía. Ya está hecho. Miren. Así resultó el pollo. Sí se hizo bolitas así como la carne molida. Yo pensé que no. Será por el tarto chingadaso que le eché. Pero sí quedó. Parece que sí quedó. Déjenme voy por la tortilla. Miren, esta tortilla es gluten free. Les digo, todo lo que hay en esta casa es bajo en sodio, gluten free. No sé ni qué chingados es gluten free, pero... Pues, va a ser algo bueno, ¿no? La tortilla se me antoja hacerla dorada, pero obviamente no la voy a hacer dorada. Entonces lo que voy a hacer es la voy a calentar así nomás. Y la voy a calentar en el microondas. Ya sé que hace daño calentar las cosas en el microondas. Que por qué pierden sus nutrientes y la chingada, pero... Pero pues, ni pecs. Ahí la voy a calentar. Ni modo, ahí la voy a calentar. Y como quiero que me quede guadita, la voy a meter en una bolsa. Y ya nomás le pongo 10 segundos o algo así. Y ya queda bien. Pero ya está mi tortilla. Uy, la mierda está bien caliente. Soy.